Al parecer la actriz Eisa González regresó a trabajar tras unos días de vacaciones en las playas de Hawái pero no se olvida de actualizar a todos sus fans y consentirlos. De acuerdo a la opinión, en uno de sus momentos libres de Eisa González compartió una imagen en sus Instagram stories presumiendo su camiseta favorita de la banda de Flippard pero sus fans solo vieron sus mini shorts, los shorts de González son ultra cortos que en un movimiento falso podrían traicionarla y exponer algo más. El famoso wardrobe malfunction o el mal funcionamiento de ropa es real, así como le sucedió a Janet en el medio tiempo del Super Bowl 2004 cuando supuestamente por un accidente expuso su seno durante su actuación. Kate del Castillo habla de su pelea con Emma Coronel recordemos que Eisa González recientemente se lanzó en contra de Donald Trump y su propuesta de construir un muro más grande entre México y Estados Unidos. En otro mensaje en Instagram se dejó ir mucho más profundo en las tácticas de Trump en cerrar el gobierno dejando a muchos sin su salario solo por un capricho, todo tiene sentido en afectar los cheques. De 800.000 ciudadanos encerrar el gobierno porque quieres construir un muro para que los mexicanos no entren a robar los trabajos que tú como presidente has afectado, escribió con algo de sarcasmo. ¿Quieres proteger esos trabajos mientras estás dejando a esos mismos sin trabajo? Todo tiene sentido. Entonces quieres dinero de los demócratas para construir un muro pero no dejas que tu propia gente reciba su salario. Todo es lógico, AUC. ¡Gracias! ¡Gracias!